Si las fuerzas son pocas Y el camino muy largo Yo seguiré caminando Porque siempre tú vas a mi lado Confiaré en tus promesas Pelearé la batalla Y siempre seguiré tus huellas Porque en ellas yo encontraré Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Si las fuerzas son pocas Y el camino muy largo Yo seguiré caminando Porque siempre tú vas a mi lado Confiaré en tus promesas Pelearé en la batalla Pelearé en la batalla Y siempre seguiré tus huellas Porque en ellas yo encontraré Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Con mi corazón Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Eres mi mayor deseo El estar yo junto a ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Anhelo servirte mi Señor Con mi corazón Con mi corazón Yo quiero más de tu amor Con mi corazón Yo quiero más de tu amor Con mi corazón